Saludos cordiales, soy Jairo Grake, psicólogo y coach de desarrollo personal y quiero invitarte que me acompañes a conocer tres claves para alcanzar nuestras metas. Sabes que muchas personas viven su día infeliz porque viven haciendo algo que no les apasiona hacer. Tres claves para alcanzar tu meta te dará pasos básicos y sencillos que te llevarán paso a paso a alcanzar tu mejor versión. Comencemos. Paso número uno. Primero tienes que descubrir cuáles son tus talentos y cuáles son tus habilidades. Basado en tus talentos y basado en tus habilidades establece metas que vayan acorde a ello. Eso te permitirá levantarte cada día a disfrutar lo que te gusta hacer. Paso número dos. El paso número dos tiene que ver con establecer metas y propósitos que a ti te gusten. Cuando algo a ti te gusta generará pasión y te permitirá disfrutar cada día lo que haces. Algo que te apasione a ti, no a los demás. Y número tres. El paso número tres tiene que ver con establecer un plan de acción. Tienes que establecer un plan de acción que te lleve paso a paso a acercarte cada día más a lo que te apasiona, a lo que te gusta. Es decir, una meta. Importante. En el plan de acción tienes que cumplir con cada uno de los puntos que vas señalando. No puedes saltarte. Recuerda que las metas no funcionan brincando de un lado a otro. No. Son pasos sencillos, pasos cortos. Y algo importante. Disfruta cada paso que logres. Disfruta cada pequeña meta que vayas alcanzando porque esto te permitirá, uno, alejarte de tu situación no deseada y dos, acercarte cada día más a la meta soñada. Soy Jairo Drael, psicólogo y coach de desarrollo personal. Hasta la próxima.